¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. Estamos arrancando la edición de este jueves, 29 de septiembre. Como siempre, dispuestos a compartir media hora de noticias universitarias con todos ustedes. Y como en cada entrega, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Innovación curricular. Desde la Secretaría Académica de nuestra universidad, ha comenzado a organizarse distintos encuentros vinculados con el análisis de los planes de estudio. Esto comprende a todas las carreras que se dictan en el campus universitario local. Participan representantes de los departamentos y también coordinadores de las distintas carreras. La idea es poder detectar algunos aspectos para mejorarlos. Economía solidaria. Hoy comenzó un seminario-taller que se va a extender hasta mediados de noviembre y que tendrá cinco encuentros. Docentes de nuestra universidad, invitados en carácter de disertantes y también estudiantes locales, comparten su experiencia respecto de este modo de producción, donde también se incluye al mutualismo. En esta entrega de noticias, lo que fue la primera jornada, hoy al mediodía. 23 años de radio. Nuestros compañeros de la 97.7 y toda la comunidad educativa en general, estamos desde la universidad festejando estas 23 primaveras de la 97.7 Radio Universidad en el aire. Hoy se realizaron distintas actividades. Estuvimos con nuestras cámaras y lo vamos a compartir en esta edición de noticias. Bueno, después de los títulos, empezamos el desarrollo informativo. Lo primero tiene que ver con un seminario sobre economía solidaria que han organizado estudiantes que están vinculados en el trabajo cotidiano precisamente con ese modo de producción. En primera instancia, vamos a compartir la palabra de un docente de la Facultad de Ciencias Económicas que hoy participó en el primer encuentro. Este seminario se hace en el contexto de un proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Y bueno, la verdad que hemos tenido una asistencia muy grande, muy diversa también, de no solamente alumnos y docentes de la universidad, sino también docentes secundarios, miembros de cooperativas y mutuales. Entonces, estamos muy contentos. Y bueno, además de este seminario, el proyecto contempla hacer un diagnóstico sobre las mutuales en el sur de Córdoba. Y el objetivo es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la economía solidaria que creemos que son centrales para un proceso de desarrollo local y territorial, dado que estas organizaciones, digamos, se basan en la gestión democrática, en la ganancia necesaria, no en la ganancia máxima, y son parte, podríamos decir, del capital social de nuestra comunidad que se orienta, digamos, estas organizaciones se orientan a satisfacer necesidades y también, no solamente a satisfacer necesidades, sino también que surgen por las aspiraciones de gestiones democráticas, solidarias, cooperativas, y que se basan en la reciprocidad y no en el egoísmo y en la ganancia máxima. Así que creemos que, bueno, y además dentro de la universidad queremos fortalecer los contenidos de la economía solidaria, no solamente en las estructuras curriculares de los programas de estudio, sino también fortalecer la conformación de equipos de extensión y de investigación integrados por docentes y alumnos. ¿Este relevamiento que nos mencionaba recién ya ha comenzado? Mira, ya está por comenzar, casi que tenemos lista la encuesta. En general te diría que hay más trabajos sobre cooperativas, pero menos sobre mutuales, así que vamos a hacer un relevamiento de mutuales, encuestas para conocer la historia, la composición, la importancia económica y las proyecciones a futuro. Con la idea de tener un diagnóstico para elaborar lineamientos de políticas con la intención de contribuir al fortalecimiento de la presencia y la importancia económica de las organizaciones de la economía solidaria en el centro y sur de Provincia de Córdoba. Bueno, definía el profesor Busso algunos aspectos centrales que tienen que ver con los conceptos que abarca este tipo de economía y también hacía referencia a un próximo encuentro, en este caso desde el punto de vista de lo que significará la recolección de datos. Ahora compartimos la palabra de uno de los estudiantes que también participa en el grupo organizador. La verdad que estamos muy contentos con la participación que ha habido en este primer módulo del seminario. Hay unos 90 inscriptos más o menos y bueno, se reflejó en la participación del día de hoy. Y la verdad que bueno, contento también por todo el esquema de organización amplio que hay, estudiantes de diferentes carreras, docentes de diferentes carreras y bueno, hacia la heterogeneidad de este seminario. Y en este primer encuentro, concretamente, ¿qué se está trabajando? ¿Cuáles son los conceptos? Es un esquema más general en cuanto a historia, conceptos, el contexto en el que está inmerso el cooperativismo en este momento, el mutualismo, otras empresas también de la economía solidaria y que bueno, apunta a, en los próximos módulos, tratar más cuestiones técnicas específicas de gestión, administración, planificación, comunicación de las entidades. Este seminario forma parte de un proyecto más amplio. Sí, tiene que ver con muchas actividades enmarcadas en un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que bueno, procura también hacer actividades de investigación, encuestas y después, bueno, otras charlas y prácticas que van surgiendo a partir de este proyecto. ¿Se advierte en los últimos tiempos un mayor interés por esta temática de la economía social y solidaria, por el cooperativismo? Sí, es algo que bueno, viene de la mano con un contexto nacional también, que bueno, es necesario que los trabajadores aglutinen en cooperativas y mutuales y que bueno, rompan un poco con la lógica empresarial del empleado y el jefe, sino que se formen gestiones más democráticas y que bueno, procuren la solidaridad también con el resto de la comunidad. Y el tema mutualismo también está presente en este seminario, hablamos con el delegado justamente de este tipo de organizaciones, aquí en Río Cuarto. Fundamentalmente tratar de colaborar en principio con los estudiantes de la facultad, lo cual considero que tienen un empuje extraordinario y desde nuestro lugar, desde el sector mutual, tratando de trabajar en el proyecto de fortalecimiento para mutuales y cooperativas que está realizando la facultad, la universidad. Y en este sentido, ¿cuál es la realidad actual de las mutuales en Río Cuarto, en la región? La realidad es muy buena, porque desde hace 5 años que se formó la Unión de Mutuales, que depende de la Federación Provincial de Córdoba, estamos trabajando en conjunto. En Río Cuarto, hoy si sumamos los asociados que tienen las mutuales de este grupo de mutuales, que son 11, estamos hablando de 38.000 asociados que tienen mutuales, lo cual no es poca cosa y es mucho lo que se puede llegar a hacer en conjunto. En estos 5 años se han logrado logros muy importantes, como trabajo con el municipio y dentro de la ciudadanía de Río Cuarto. Convenios intermutuales, convenios con otras entidades, por ejemplo. Y en este sentido, ¿cuáles son las necesidades más puntuales que tienen estas asociaciones? Y a veces ser más escuchado por las autoridades, y principalmente por los gobiernos, en este caso municipal. Por último, Néstor, ¿cuáles son los desafíos que se presentan hacia el futuro para continuar con este crecimiento de las mutuales? Realizar trabajos en conjunto, como dije recién, aprovechar esta gran cantidad de socios que tenemos y seguir trabajando para lo que somos las mutuales. Las mutuales somos entidades sin fines de lucro y trabajamos para nuestros asociados, lo cual es el compromiso que tenemos y para fortalecer el mutualismo dentro de la ciudad y la región. Ciclo lectivo 2017. El Jardín Maternal Rayito de Sol realizará reinscripciones de alumnos para el próximo año. También podrán anotarse los hermanos de los niños que ya asisten. El plazo cierra el 30 de septiembre. La recepción es de 8.30 a 14.30 horas. Para más datos, llamar al teléfono 4676-129. Hacemos ahora la pausa, la primera en las noticias universitarias. Ya volvemos. El Jardín Maternal Rayito de Soler 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 Jardín Maternal Rayito de Sol Desde hace 30 años abrimos las puertas a los niños de nuestra comunidad y a sus familias ofreciendo un espacio educativo que acompaña su desarrollo integral Jardín Maternal Rayito de Sol 30 años creciendo juntos Secretaría de Bienestar Universidad Nacional de Río Cuarto En Aspurg su familia está protegida Si usted es afiliado titular puede adherir o reincorporar mediante el pago de una cuota mensual a hijos mayores de 21 años que no cursen estudios hijos mayores de 25 años y nietos Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas En Aspurg estamos seguros programas Spotify de forma de acelerar a su hijo o hija como adentro Y ya estáis de toque que su hijo o hija como adentro y su hijo o hija como adentro y su hija como adentro O que es que su hijo o hija como adentro y su hija como adentro y su hijo o hija como adentro Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinero. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remaso mi propia piel. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Y el sol llorando y vamos pescando para vivir. ¡Gracias! Segundo tramo de nuestro informativo. Vamos a compartir con todos ustedes ahora la alegría por los 23 años que cumple hoy la radio de nuestra universidad, la 97.7. Vale la pena mencionar que en horas de este mediodía hubo alguna actividad conmemorativa en la propia radio, allí estuvieron nuestros compañeros y estos son los testimonios. Realmente estamos muy contentos de todo lo que comenzamos desde el principio en estos 23 años porque tenemos un reconocimiento por parte de la municipalidad hacia la radio de la universidad y hablar de la radio de la universidad, hablar de todos los trabajadores de la radio de la universidad. Por eso estamos muy contentos en este día, en estos 23 años de vida. Por eso este reconocimiento nos viene a nosotros muy bien. ¿Por qué? Porque hablando un poco de legislación, las radios universitarias en la ley anterior de medios audiovisuales estaba contemplada, teníamos un rol protagónico y ahora la última noticia que nosotros tenemos es que directamente no nos tienen en cuenta. Entonces, como la radio de la universidad integra ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, hemos sacado un documento donde se tenga en cuenta la redacción de la nueva ley, ese es el gran desafío que tenemos todas las radios universitarias a nivel nacional, es que se tenga en cuenta la radio universitaria en cuanto a su rol. El rol que tiene la radio universitaria no es solamente de divulgación de toda la cuestión científica del quehacer universitario, sino de un lugar para exponer idea, el debate de idea para sentar posiciones. Todo eso es realmente para analizar lo que es la realidad desde otro nivel, desde otras ópticas, el Gobierno Nacional actual en la nueva redacción de la ley, lo que se viene perfilando, para el radio universitario no lo está teniendo en cuenta. Entonces, es el nuevo desafío que tenemos todas las radios universitarias del país, porque somos muchas a lo largo y a lo ancho del país. Y del mapeo nacional en lo concerniente a radios universitarias que hizo nuestro compañero Mario Agüera, ahora la palabra del secretario de Ciencia y Técnicas de nuestra Universidad, el profesor Juan Marioli, estuvo presente hoy al mediodía en la 97.7, destacó la placa del reconocimiento que ha hecho el municipio y además, por supuesto, los avances de más de dos décadas. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Municipalidad de Río Cuarto por el reconocimiento que le está haciendo a la radio en estos 23 años que tiene de vida. Para la universidad, en general, es un orgullo tener una radio como la que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto, no solamente por la cuestión técnica, sino también por el grupo humano que la compone a la radio. Desde ese punto de vista, estamos muy agradecidos, en mi nombre y en nombre del rector, a la diferencia que ha tenido el Gobierno Municipal para con la radio de la Universidad. Y en este sentido, ¿cómo evalúa el crecimiento que ha tenido la radio en estos años, el papel que cumple en nuestra ciudad? Bueno, evidentemente la radio ha tenido y tiene, aún en la actualidad, muchos logros, como se pueden apreciar, si uno pasea por la radio va a haber una vitrina donde hay muchas estatuillas, un Martín Fierro por allí. A lo largo de la trayectoria de estos 23 años, la radio ha logrado posicionarse a nivel local y a nivel provincial, también me animaría a decir a nivel nacional. Por lo tanto, nuestra radio, la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha cumplido una tarea muy importante para la sociedad. A lo dicho por el Secretario de Ciencia y Técnica Universitaria, y a lo que adherimos nosotros desde Unirío TV, ahora le sumamos el testimonio de Silvina Aviglione, una compañera de nuestra radio. Con una gran alegría, porque hacemos esto porque nos encanta, muchos recuerdos que nos ha dejado la radio. Recuerdo que cuando inauguramos, acá estaba lleno de autoridades, uno venía a trabajar, era la primera vez que venía a trabajar y estaba el rector, había un acto oficial con todas las autoridades de la universidad y poder ingresar a una emisora universitaria realmente era una especie de utopía cumplida, porque fue un proyecto muy deseado, cuando éramos estudiantes, que después tuvo una decisión política del ingeniero Alberto Cantero Gutiérrez, de crear la radio. Y a partir de ahí, parecía que era un sueño hecho realidad, con todas las expectativas que tenía la comunidad universitaria de lo que podía ser un medio de comunicación universitaria. Bueno, esperemos que a lo largo de estos 23 años se haya consolidado este medio y que hayamos cumplido las expectativas de la comunidad universitaria, fundamentalmente en lo que es la extensión, en lo que es el vínculo permanente entre lo que pasa en la comunidad y lo que se refleja, también que se reflejen todas las voces. Y creo que ha sido ese, básicamente, uno de los objetivos que hemos tratado de cumplir. Que todo aquel que quiera decir algo que lo diga, con toda la libertad del mundo, nosotros también, como institución universitaria, hemos tenido a lo largo de 23 años la absoluta libertad para decir lo que opinábamos. Nunca se nos dijo, tenés que hablar de esto, no tenés que hablar. Hemos sido totalmente libres para opinar y esto habla de que se cumplen los preceptos que tenemos en la universidad, de pensamiento libre, de poder tener una mirada crítica sobre la sociedad, también tener una mirada crítica hacia el propio sistema. Y esto creo que nos ayuda como seres humanos, esta mirada que nos hace ser más sensible con lo que nos pasa socialmente. Y el desafío hacia adelante, creo que sí, mayor compromiso en ese sentido e ir creciendo y dejándole el lugar a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes de comunicación para que tengan esta experiencia y que la vayan nutriendo a través de todos sus saberes. Bueno, y también sobre este mismo tema, sobre el cumpleaños de la radio, se sumó la gente del PEA. Es una muestra ya que hace dos años que ya la hicimos, está dividida en dos partes, esta parte que es la parte del circo callejero y la otra parte del circo rodas que le hizo un compañero mío que lamentablemente falleció. Pero bueno, sigue la muestra en pie y trabajamos muy mucho, fueron muy muchas las fotografías que sacamos y bueno, este es el resultado. ¿Y cuántos años hace que está en el PEAM? 12 años, hace muchos años, realmente sí. ¿Y cómo surgió el interés por la fotografía, por participar de este taller? De todas las vidas saqué fotografías y cada día me gusta más, así que ahora ya tengo una cámara digital y la cual estoy trabajando bastante. ¿Qué importancia tiene poder presentar esta fotografía en una muestra, en este caso en la radio de la Universidad de Río Cuarto, en sus 23 años de vida? Sí, la importancia para mí, bueno, por la radio me propuso Enrique Alcoba, y bueno, espero que le guste a la gente y esa es la idea. Nuevas tecnologías. La Facultad de Ciencias Económicas ofrece un curso de posgrado sobre las TICs aplicadas a la educación universitaria. Estará a cargo del doctor Francisco José Ruiz Rey. Será los días 3 y 4 de octubre en las instalaciones de la facultad. Para más datos consultar su sitio web. Hacemos ahora la pausa, la última, ya volvemos. ¡Hacemos ahora la próxima! ¡Hacemos ahora la próxima! ¡Hacemos ahora la próxima! ¡Hacemos ahora la próxima! ¡Suscríbete al canal! Música 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 La universidad para mi significa mi cable a tierra La universidad es el lugar donde se cumplen todos los sueños y es el lugar de donde sale todo lo que tenemos acá en la ciudad de Río Puerto Es toda mi vida porque yo soy fundador de la universidad Fui de los primeros docentes que llegamos Es como mi segundo hogar, desde chiquita me crié acá, venía todos los días a acompañar a papá La universidad es un lugar muy importante para mi vida porque acá estudié, me formé personalmente, profesionalmente y además participé políticamente Música Música Último tramo de nuestro informativo Hablamos ahora de un análisis, un debate, una revisión en definitiva que se viene haciendo de las currículas de las distintas carreras de nuestra universidad Esto tiene que ver con un proyecto que tiene por objeto precisamente analizar y discutir algunas cuestiones que se pueden mejorar, otras que se hacen de manera significativa y por lo tanto se pueden potenciar Así lo explicaba la secretaria académica de nuestra casa Los objetivos de este programa de innovación curricular está en el marco de nuestra política académica y se vincula básicamente con revisar desde una perspectiva crítica cuáles son los currículos, los planes de estudio que estamos implementando en las carreras de grado de nuestra universidad La idea es básicamente realizar un proceso coordinado desde la secretaría académica con todos los departamentos o áreas interesados en la innovación curricular de sus planes de estudio a través de un proceso que tiene distintas facetas Una primera faceta es de la problematización, del cuestionamiento, de identificación de problemas que tiene el plan de estudio tanto desde su propio diseño como en la implementación Esto es, digamos, desde un análisis de las prácticas de implementación del currículo Y bueno, la idea es que esa problematización conlleve a la elaboración de propuestas innovadoras que tiendan básicamente a considerar, digamos, el sentido que tiene la formación universitaria que es ofrecer justamente una formación profesional, ciudadana, humana, de calidad de calidad vinculada a las problemáticas sociales y que, bueno, ayuden a una formación del estudiante para una posible inserción al mundo del trabajo La última implementación de cambios curriculares que fue en el periodo 98-2000 donde casi todos los planes de estudios de carreras de edad cambiaron Sí, hay algunos planes de estudio que de manera así más aislada en las distintas carreras de distintas facultades también fueron modificando y fueron cambiando Ahora se trataría de implementar un proceso más centralizado y más coordinado desde la Secretaría Académica para la totalidad siempre y cuando, por supuesto, haya un acompañamiento desde los departamentos, las áreas y las facultades que realmente consideren que necesitan ese cambio curricular Está bien, que es una de las expectativas y es realmente una de las líneas políticas de estas unidades académicas Movilidad Estudiantil La Secretaría de Postgrado de la Universidad convoca a estudiantes para los programas latinoamericanos CRISCOS, GIMA y MACA Podrán cursar asignaturas en el extranjero durante el primer semestre de 2017 Hasta el 1 de octubre de este año hay tiempo para presentar la documentación Para más datos, consultar el sitio web que figura en pantalla No tenemos más tiempo Recordamos antes del final que en estos momentos se realiza una nueva charla del ciclo café científico en este caso en el predio del Andino en la Casa Apean Mañana ampliamos ese tema También recordamos en minutos traído por Amigos por la Música Río Cuarto Jaime Torres, reconocido músico folclórico argentino se va a presentar en el Teatro Municipal También vamos a tener esas instancias mañana en nuestro canal y además recordar que mañana cierra la Semana Innovadora en este caso con actividades previstas en el Museo Aeroespacial de Las Higueras Y lo último, sí, un dato que tiene que ver con la realidad del sector docente universitario Hoy hubo una reunión en el Ministerio de Educación en horas de esta mañana Se rechazó el pedido de apertura de paritarias que hacían los docentes Rechazo, por supuesto, por parte del Ministerio de Educación Nacional y lo que ha determinado la CONADO es un paro para el próximo martes El lunes en nuestra universidad, un día antes precisamente se va a realizar una asamblea de profesores y allí se va a decidir si se adhiere o no a esa medida de fuerza Gracias por habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video